Cadena 30, la televisión más abierta. Bueno, si usted lo está viviendo, lo acaba de vivir, lo que sea, el rompimiento de pareja es una de las pérdidas que todo el mundo ha experimentado, sí o no, en algún momento de su vida. Grande, chiquito, mediano, lo que sea. Los expertos de infidelidad.com.mx hoy nos explicarán las cinco fases de este suceso, ¿no? Que son negación, ira, negociación, depresión y aceptación al final. Están con nosotros la doctora Janet Reifer, muy amiga de nosotros, guapísima ella, muchísimas gracias. Y el doctor Javier Pierro, bienvenidos, doctores. Gracias. Aquí estamos, el rompimiento, que se trata de un duelo, en realidad, me estaban platicando. Están con esos cinco pasos que mencionaba René, me suenan como precisamente cuando muere alguien, ¿no? Más o menos es lo mismo. Fíjate que es bien interesante, porque quien instauró la elaboración del duelo fue Elizabeth Kubler-Rose, cuando se perdía un familiar. Pero después nos dimos cuenta, en psicología y en psicoanálisis, que ese duelo lo podríamos tener también con cualquier pérdida. Claro. Y especialmente cuando es pérdida amorosa. Es muy dolorosa. Sí, aunque sea hasta de tu perrito, ¿eh? De verdad que existen esos dos mismos duelos. Cuando hay afectos, hay dolor. ¿Cuáles son los casos, chicos? Totalmente de acuerdo. Yo vivo con la premisa de que venimos a este plano amar, primero a aprender a amar y a tolerar los duelos. Y a tolerar los duelos, claro, porque si existe uno, tiene que existir el otro. Claro, lo único seguro es la muerte en este caso, ¿no? Que es como lo que siempre nos dicen. Pero es la muerte de los amantes. Claro. Así es, o la muerte simbólica de una parte tuya, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un miembro. Híjole. Todas estas cosas se consideran duelos. Y sí, Elizabeth Kubler-Rose nos ayudó a ver que se podía sistematizar la emoción. Pero es interesante que el primer evento en la elaboración es la negación. Así es. Y es, por ejemplo, es como si entras en un shock. Como, a mí me va pasando eso, yo tan bonita, tan preciosa, que me esté haciendo este. ¿Puedo decir malas palabras? No. Sí. No, porque ahorita hay niños que no fueron a la escuela. Ah, este señor o esta señora, ¿cómo me está? Si yo soy precioso, preciosa, ¿no? Entonces, este, ¿cómo me está haciendo eso? Es el primer shock. Ajá. Y luego viene la negación, porque a mí no quiero, no quiero pasar. Y entonces viene todo en elementos en que uno emocionalmente llora, pide, reclama, amenaza. Todo un proceso. Pero es parte de la negación de estar. De la negación de no querer aceptar. ¿Cuánto debe durar una negación sana? No hay. Es que ese es el problema, que cada quien elaboramos este proceso de acuerdo a nuestras experiencias y a los elementos que vamos acumulando y a los rasgos de personalidad, porque de repente lo ideal sería que todo este proceso pasara en seis meses. En seis meses. Pero no. Todo. Todo el proceso. No se dice que normalmente un rompimiento tiene que durar más o menos el dolor, lo mismo, la mitad de lo que duró la relación, haz de cuenta. Si duré diez años, cinco años. No, se me hace muchísimo. Cinco años ya estaría en un ruedo patológico. Yo hice el 10%. No, no, para nada. De hecho, desgraciadamente no hay datos estadísticos, porque cada quien lleva el proceso individualmente. Ah, ok. Decíamos, de acuerdo al rasgo de personalidad, de acuerdo a sus experiencias de vida y también de acuerdo a cuántas guías se permite a esta persona. Pero entre que el tiempo puede durar para un duelo normal hasta dos años. Ok. Duelo normal. Con todas las etapas. Con todas las etapas. Y la segunda. ¿También en cuestión de relación o también en de muertes? También. Cualquiera. Cualquiera. Estamos hablando de duelo. Duelo. Pero lo importante es el siguiente, es el enojo. La ira. La ira. Es el número dos. La ira. Claro, porque sí lo tenemos que pasar. Es algo que sí quisiera dejar claro. Todos vamos a pasar por un proceso de elaboración del duelo. Ajá. Porque tenemos que cambiar algo que es importante y se los quiero participar. Es nuestra geografía mental. Nosotros tenemos una rutina. Tenemos una forma de compartir. Y todo eso se perdió. Y al perderse, y elaborar ese vacío que tenemos cerebral, porque ahí sí son funciones cerebrales que junto con las emocionales nos pueden llevar o a un duelo patológico o a un duelo normal, porque sí nos va a doler, sí nos va a doler y el dolor de alguna forma no lo podemos evitar y tenemos que dejar que fluya. Y el siguiente paso. Y más si no lo decidimos nosotros, ¿verdad? Así es. De hecho, por ejemplo, la ira, siempre sucede que la primera víctima de nuestra ira es Dios, ¿no? Ah, claro. ¿Qué es esto? ¿Qué te llevas a mi familiar, no? Sí, o porque te dejaste que terminara mi relación, ¿no? Exactamente. Pero esto se transpola a todas las pérdidas, ¿no? Si es el trabajo, entonces la ira va contra el jefe. Si es la pierna, en caso de una amputación, va contra el médico. Si es la expareja, ¿por qué este desdichado o desdichada se fue, no? Se fue. ¿Y cuál sería el tercer paso? El tercer paso es la negociación. Es donde ya entramos en intentar entender la situación y empezar a negociar con uno mismo de, bueno, quizá pueda tener una mejor pareja, quizá pueda tener un nuevo trabajo. Ah, o qué hice yo. O también entra ahí el qué hice yo para... Es que eso yo te iba a decir, la culpabilidad, yo siento que es como el primero. O sea, yo que he vivido muchísimos duelos, este, llámese de muertes, llámese, no yo en lo particular, sino de gente muy cercana, veo que siempre la primera es la culpabilidad. O sea, lo primero que es... ¿Hay culpa? ¿Qué hice? Es que por qué, no sé, por qué lo dejé salir o por qué lo dejé, este, andar tanto de fiesta, yo lo, por qué no lo cuidé. En las primeras fases, la culpa es parte, el enojo es parte, el por qué y el otro hizo y no hizo y deshizo. Sí, pero lo que importa es llegar a la negociación con uno mismo, como tú dijiste, que es bien importante para que uno llegue a la aceptación. Este no es mi camino. Ok. Y algo que sí quisiera dejar muy claro, cuando hay un rompimiento en la familia de la pareja, lo que se rompe es la pareja, no se rompe el vínculo de padres. Ah, no, eso nos queda muy claro. Eso ojalá que fuera cierto, pero la verdad es que muchos hombres, en cuanto se separan de la mujer, se separan de los hijos. En las parejas, cuando ya están establecidas como tal, yo sí quisiera hacerles ver que son padres los que tienen hijos, entonces que no se olviden del vínculo. Ese no se rompe. Exacto, exacto, eso sí es súper importante. ¿Cuál sería el cuarto paso del duelo? Bueno, el cuarto paso es la depresión. Una vez ya negociado, una vez aceptado, ya pasó el enojo, entonces nos vamos a sentir tristes, porque entonces ya asimila, esta es la parte en donde realmente se asimila el dolor y lo ponemos en el cuerpo. ¿Pero depresión como enfermedad o depresión momentánea? Depresión afortunadamente temporal, ¿no? Ok, una tristeza normal. Es una tristeza normal, porque entonces ya estamos aceptando la pérdida, la falta de completud, lo que nos falta, ese vacío que decía la doctora, ya lo estamos asimilando y tenemos que estar tristes y llorar esa parte. Que es una parte muy importante también, porque podemos irnos hacia el aislamiento o la promiscuidad. A ver, esa parte de la promiscuidad, ¿cómo es manejada? Pues de alguna manera, por no sentir el vacío, que nos la da la depresión y vivir la vida loca. Y entonces podemos subir. Los divorcios, sí es cierto, yo tengo un par de amigos por ahí que se divorciaron y andaban, pero es como mario, jueves a domingo. El tequila y la pachanga sustituyen. Entonces ves a un hombre que se divorció, lo ves así y dices, este anda deprimido. Así es. ¿Qué es lo que hay que hacer para llevarla a una depresión sana, a una tristeza sana, que mejor se ponga a llorar en su casa? Que llore y que acepte, hay que llorar porque es el dolor, no lo podemos evadir. ¿Y cuántas canciones no hablan de la tequila, del tequila triste, por ejemplo? Sí, todas del desamor, claro. De todas las canciones del desamor. Y no se ponen las dos, o sea que, ¿por qué no? Llores en el día y en la noche. Sí, está en la noche. Es que recuerden que el alcohol es desinhibido. Es desinhibido. Entonces ahí nos quita ese bloque, ese bloqueo que tenemos emocional y nos permite acercarnos un poco más al dolor. Y eso es peligroso, ¿no? Porque te puedes, que puedes caer en el alcoholismo, en una depresión. Así es, la manera de compensación. No, y aparte una vida así. A problemas psicosomáticos o a adicciones. Sí, no, y aparte una vida así de fiesta. Pues aceptar que me duele. Así es, yo siempre les digo, abracen el dolor. Es momento de abrazar el dolor. Es querer el dolor, vivirlo. Esa fue la cuarta, ¿no? Esa es la cuarta. La quinta. Y el cierre. Se acepta. Es la aceptación. Ya lo aceptas y ya vuelves a vivir tu vida normal, por decirlo así. Y con reflexión. Porque el duelo es una forma de crecimiento también, si realmente lo vivimos. Y bueno, ¿por qué llegué yo a esta situación? Y ver el yo, o sea, ¿qué hice o qué no? Bueno, pero sí ya lo que has visto. Fíjate que yo he escuchado mucho, por decir en adultos contemporáneos, que de repente existe la separación de la pareja y luego la exesposa o el exesposo se lleva con la pareja actual. Y todo el mundo dice, no hombre, qué modernos. A mí me parece maravilloso que yo pudiera llevarme el día de mañana con la mujer que cuida ahora a mis hijos o que está con mi pareja. Pero la gente contemporánea sí voltea y dice, ay no, qué modernidad. ¿Cómo ven este tipo de situaciones? ¿Cómo debería de ser? Sería lo sano. En mi opinión es lo sano porque esa es evidencia de un duelo bien elaborado. Así es. Entonces se cerró el ciclo. Se cerró el ciclo y se cerró. Y cada quien sigue su vida. Y pueden ser amigos, si no es nada. O sea, porque hubieron cosas en común, como hijos. Eso sería lo más sano. Muy bien. Señores, muchas gracias, de verdad. Muy ilustrativo todo lo que nos queda. Cinco etapas del duelo. Gracias a ustedes. Vámonos a la promiscuidad si nos separamos. ¿Cómo no? Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.